Bien, seminario de webinar para email marketing. Vamos a, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si la ven dentro de los instantes. Voy a darle clic a compartir toda mi pantalla. Para que puedan trabajar conmigo. Bueno, yo ya estoy en pantalla compartida. Voy a pasar a la parte de presentación. Espero que todos vean esta pantalla. No sé si es así. Voy a tratar de colocarme en la diapositiva número 1. ¿Me escuchan todos? Perfecto, muy bien. ¿Todos ven? Perfecto, muy bien. Anita, Laura, todos por favor. Muy bien, José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ahí está Vicente. Muy bien, eso está perfecto. Respóndanme ahí por el chat para yo poder compartir, ¿ok? Bien, vamos a comenzar entonces pues con la pantalla, ¿ok? Bien. Cualquier cosa yo voy a salir dentro de un rato para que me vean si está todo bien. Vamos a comenzar entonces pues con la presentación. ¿Ok? ¿Esto lo ven? ¿Sí? Sí, vale. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Pues con este webinar de email marketing, primera parte, ¿ok? A cargo de cursos wordpressmadrid.com. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver es esta frase, que es la frase más ligada a este tipo de concepto de marketing, que es el email marketing, que es que el dinero está en la lista. Esa es la frase que he encontrado pues en la mayoría de libros y en todas las webs que están relacionadas a esto. Y ese 100% pues este real. El dinero está en la lista, es el concepto de que el dinero está o los potenciales clientes se encuentran en nuestras listas de correo. Una lista es una base de datos que vamos confeccionando poco a poco y esta lista o base de datos puede estar en el Outlook, puede estar en Access, puede estar en Excel, puede estar en Word o puede estar simplemente en un blog de notas. Esta lista básicamente tiene dos campos y los campos son el nombre de nuestros usuarios que se van registrando y lo más importante que es el oro para poder hacer que todo esto funcione los correos electrónicos de esos usuarios. Para entrar un poco más en terreno, lo que he preparado es una pequeña pantalla donde hablamos de los conceptos básicos del email marketing. Lo primero que vamos a mostrar aquí es la zona que se llama página de captura. Esta página de captura es la que elabora el diseñador, el diseñador web, y la puede elaborar pues en Dreamweaver, en Frontpage, en HTML, incluso ya con las nuevas herramientas se puede crear el HTML o página de captura en aplicaciones como Illustrator, Photoshop directamente o desde Quark Express o InDesign, ya que todas estas aplicaciones generan HTML. La idea es crear una página de captura que tenga material que la gente que recibe este material quiera ver y donde tú coloques obviamente ahí algún incentivo, regalo o que brindes algún asesoramiento. De tal manera que la gente al ver esto pueda colocarte en estos dos renglones que he colocado aquí abajo el nombre y el correo electrónico. Cuando un usuario cae y es captado por esta página de captura, se comienza a confeccionar con ella algo que llamamos lista de prospectos. Esta lista de prospectos es esa base de datos de la cual yo les he comentado. Esa base de datos que puede estar guardada en Outlook, en Excel, en el mismo Word si ustedes quieren. La idea o el negocio consiste en hacer que las visitas se conviertan para nosotros en prospecto. Pero esto solamente es un primer avance que les quiero dar porque realmente pues el seminario de hoy día está orientado más en el desarrollo de este email marketing y de los conceptos de captura o de marketing para capturar. Seguramente hablemos más adelante. Voy a salir un rato de la presentación para ver si todo está en orden en la pantalla de chat. Voy a salir un momento. ¿Todo bien? Dice que no voy a colocar la webcam porque eso va a hacer que sea más lento el proceso. Voy a seguir entonces a partir de esta diapositiva y vamos a continuar. Bien, una vez que ya hemos hablado de los conceptos básicos, sobre todo el concepto página de captura, que es lo que el diseñador tiene que crear para que los usuarios o visitantes dejen los correos electrónicos y sus nombres y que con eso se genere pues la lista de prospectos. Ok, vamos a hablar ahora sobre el marketing de permiso versus el spam. El marketing de permiso es lo que debemos de tratar de crearnos los que queremos crear un negocio en internet. Es decir, comenzar a generar bases de datos de correos electrónicos de gente que lo deje en nuestra página web o personas con las que hemos contactado personalmente. De tal manera que nos están dando un permiso para enviarles la información, ya sea de tipo publicidad o de valor añadido sobre nuestros productos. Ok, está demostrado que si nosotros utilizamos nuestras propias listas, es decir, nuestras propias bases de datos generadas en el tiempo, los resultados son mucho, mucho más altos que comprar bases de datos, porque en internet te pueden vender bases de datos, de comprar bases de datos y comenzar a enviarles nuestros mails publicitarios a esas bases de datos. Obviamente personas que ni te conocen ni han escuchado hablar de tu servicio, de tus productos. Ok, entonces el marketing de permiso, el permission marketing, es a lo que tenemos que llegar, es decir, crear nuestras propias listas. Realmente el negocio del marketing o el email marketing está aquí, es decir, en crear nuestras propias bases de datos y comenzar a trabajar con ellas los newsletters o la publicidad por internet. Ok, luego lo del spam o las campañas de spam que al principio se vendían mucho en internet, lo único que hacen es conducirnos a resultados muy pobres y bajos en rentabilidad, ya que seguramente los programas de correo electrónico los detenten como spam y seguramente pues nadie abra ese correo donde tú estás mostrando un servicio o un valor añadido dentro de tus servicios en internet. Luego también hay que diferenciar mucho lo que es el newsletter, ok, y el email de publicidad, ok. Nosotros aquí vamos a tratar de hablar más del email de publicidad, que es seguramente lo que más se necesita para poder vender un producto a través de internet, a través de nuestras propias listas. Ok, el newsletter sirve para enviar información de valor añadido, es decir, por ejemplo, imagínense que somos una empresa que vende cursos, por ejemplo, como en mi caso. Entonces lo que hacemos con el newsletter es comenzar a mandar la información, por ejemplo, semanalmente de todas las nuevas versiones que están saliendo de los nuevos programas para comenzar a generarle inquietud a este usuario. Mientras que el email publicitario es simplemente para promocionar un producto o servicio, donde la eficacia de este email publicitario consiste en que el usuario haga clic y luego vaya a nuestra página principal, que de ahora en adelante en este webinar llamaremos landing page o página de aterrizaje. Ok, la idea es que el usuario vea un asunto interesante, que vea tu correo electrónico, que no lo confunda con spam, haga clic y que luego pueda ir a ver el servicio que tú le estás ofreciendo. Luego, el contenido en una campaña del email marketing. Ok, básicamente tiene tres fases, que son las que vamos a ver, que son la línea de asunto, la línea de asunto es esa línea de asunto que te llega a ti en el correo electrónico, por ejemplo, no este. Alan, ¿viste esos típicos que dicen, no, Viagra o sexo, o por ejemplo, ofertas o promociones de coches usados y tal? Por ejemplo, esa es la línea de asunto. De eso vamos a hablar también hoy día en este webinar. Luego viene la maquetación o el diseño del correo. Y aquí realmente se pueden tomar varios caminos. Es decir, ustedes lo pueden hacer con Photoshop o Dreamweaver o pueden contratar servicios en internet que les permiten hacer esto de manera automatizada. Y para un próximo seminario lo aprenderemos a hacer con WordPress. Es decir, tener nuestra página de WordPress y que automáticamente el WordPress gestione el envío de los newsletters. Hoy día vamos a hablar de uno de ellos en especial. Ahora lo van a ver. Y la parte final está, es la página landing page o página de aterrizaje. Esa página es la página donde el usuario va a caer cuando haga clic en nuestro email. En esa página de landing page estará ya de manera descriptiva todos los beneficios que puede tener esa persona si contrata o compra nuestro producto o servicio en nuestra web. Luego tenemos aquí la línea de asunto, como les había comentado. Pues yo por la experiencia que he tenido con algunos clientes y pues obviamente documentándome he podido cerrar básicamente esto en estos puntos, que son identificar claramente el contenido del email. Es decir, ir directamente al grano en la línea de asunto. Estamos hablando en esa línea que recibimos en el correo electrónico. Algo muy importante también es no sobrepasar los 50 caracteres. Es ese límite, pues lo que la mayoría de gestores de correo admiten. Estos 50 caracteres, por si alguno se lo está preguntando, también son los, o se les cuenta también los espacios en blanco. O sea, son 50 caracteres incluyendo los espacios en blanco. Algo muy importante es destacar los beneficios, pero sin exagerar ni mentir sobre tu servicio o producto. Las mayúsculas, algunos gestores de correo electrónico, como Outlook, por ejemplo, tienen dentro de su sistema la posibilidad de bloquear su propio spam. Y por ejemplo, las mayúsculas, cuando Outlook o los gestores de correo detectan todo el texto en mayúsculas, lo podrían bloquear. También hay que tener mucho cuidado con el inglés. No estoy hablando del inglés escrito. Estoy hablando de que si colocamos palabras en inglés, por ejemplo, y nos dirigimos a un público en español, también el usuario cuando ve el correo lo puede confundir como spam, ya que aquí en España confundimos mucho el inglés a veces con el spam, o con el correo no deseado. No colocar tampoco, porque eso también podría ser motivo de bloqueo, los signos como el signo de interrogación, admiración, puntos, y cualquier otro adorno que pueda colocarse dentro del correo. Bien, ahora, hay algo muy interesante que hace que la apertura sea al 100%, que es el de colocar el nombre del destinatario. Cuando pongo aquí, si se puede, es porque algunos gestores de correo automatizado permiten colocar ahí, ¿no? Hola, Juan, te ofrezco este servicio. Entonces, eso lo pueden colocar dentro del asunto. Si no, pues tendríamos que escribir uno a uno cada uno de los correos. Y si la lista es pequeña, se podría hacer eso. Luego, también está demostrado de que si colocamos el nombre de la marca o la empresa, eso genera mucha confianza y se apertura. ¿Cuántos de ustedes no han recibido, por ejemplo, un mail de empresas como HP que les ofrece algo y que por simple curiosidad, como es de HP y esa marca les genera confianza, han hecho un clic y lo han abierto, por ejemplo, ¿ok? Y luego, también hay algo muy importante que es la necesidad de generar urgencia. Es decir, por ejemplo, ¿no? Últimos días para la inscripción a tal curso o se acaban las ofertas para comprar los zapatos en la tienda tal. Entonces, eso hace también de que la gente, pues, no dilate en el tiempo el hacer un clic sobre un correo, ¿ok? Bien. Luego, también hay una técnica que seguramente la gente que ha estudiado publicidad y marketing entienda, yo lo voy a describir ahora, que es el benchmarking de las líneas de asunto. Pero no, no, fijarse solamente, pues, en el benchmarking. El benchmarking significa mirar y copiar cómo lo hace la competencia. Es decir, ahora ustedes cuando vean sus correos electrónicos en spam o simplemente los correos que pasan a través del spam, fijarse en las líneas de asuntos que pone la competencia para comenzar a generar su propio estilo de líneas de asunto. Hasta aquí voy a hacer una pausa ya que no puedo ver el chat y voy a ver cómo va todo en el webinar, ¿ok? Voy a hacer una pausa y voy a ver recién ahora si la gente, pues, está bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta aquí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si se entiende todo y la señal es clara. ¡Qué bien! Vale. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto de aquí, este, lo estoy, gracias, lo estoy, este, sacando a partir de una experiencia que tuve con una empresa, ¿ok? Aquí en Madrid que me pidió, pues, esto de hacer email marketing para sus, para sus clientes y, pues, este, gracias a esto, pues, les puedo hablar de, ¿no? De cómo funciona esto del email marketing, ¿ok? Vamos, no es spam, claro que no es spam. Muy bien, Ceti. Este, vamos ya a 16 minutos y la verdad que va todo esto muy bien, ¿ok? Vamos a continuar entonces con la siguiente parte, ¿ok? Esta parte es la parte teórica, pero luego viene la parte ya donde yo entro a los programas o las aplicaciones. Recuerden, por favor, que hoy día, como por ser el primero, se está viendo la primera técnica. Es realmente la más compleja, pero es la más ligada a los diseñadores. Luego vamos a ver técnicas automatizadas en otros seminarios y técnicas también que se pueden aplicar directamente con WordPress. Así que toda la gente que lleva a WordPress va a poder generar sus propias campañas de email marketing directamente con el WordPress sin necesidad de estar trabajando con Outlook o con programas complejos, ¿ok? Como Drainweaver, por ejemplo, pero hoy día lo vamos a ver. Ahora van a ver. Sigo con el webminar entonces, ¿ok? Luego que hemos hablado de las líneas de asunto, ¿ok? Otro tema es el de cuándo se puede enviar esta publicidad o newsletter, ¿no? Cuando ya la tienes hecha. Entonces, gracias pues a la experiencia que hemos tenido con esta empresa, que es este espacioada.com, ¿ok? Hemos visto pues que los fines de semana es un momento malísimo, ya que si tú envías una publicidad o newsletter, tienes que pensar de que de repente tu público objetivo es gente que trabaja o que está en una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa gente normalmente pues lee los correos electrónicos durante la semana. Entonces, es un mal momento mandar los fines de semana, ya que esa persona cuando llegue el día lunes, seguramente ese mail que tú enviaste el fin de semana se va a amontonar y se va a entreverar con todos los mails del fin de semana. Entonces, fin de semana es un día o días malísimos. Lunes por la mañana, seguramente tú, tú mismo, ¿no? Cuando estás trabajando así lunes por la mañana que te comience a bombardear con publicidad la gente, seguramente pases de ella, ¿ok? Seguro, seguro, ¿ok? Además, seguramente si lo mandas por el lunes por la mañana, se camufle también con todos los mails del fin de semana. Entonces, es un día malísimo, ¿ok? Los viernes por la tarde. Vivimos en España y aquí en muchas empresas en España, por ejemplo, la gente sale a las 2, 3 de la tarde. Entonces, está demostrado, pues, de que para incluir a esa gente, ¿ok? El día viernes por la tarde es un día malísimo y además la gente ya se quiere ir a su casa, pues no va a perder el tiempo de leer un correo electrónico seguramente, ¿ok? Luego también, no enviar los mailings de publicidad, newsletters, a primera hora de la mañana, por ejemplo. A primera hora de la mañana, ¿ok? Que seguramente se mezclen con todos los mails del día anterior, ¿ok? De cada día. O sea, un día muy, muy malo. Además, por la mañana, como les digo, así como los lunes, mandar a cualquier día a la primera hora de la mañana es un mal, mal momento, ¿ok? Luego también está, pues, lo de tampoco mandes por la noche, ¿no? Porque si mandas el mail o la publicidad por la noche, seguramente eso también se agrupe con los mails del día posterior. Entonces, hay que tratar de evitar todos estos momentos, ¿ok? Y, sobre todo, lo más importante, eso ya como experiencia, tratar de hacerse un calendario de envíos, de newsletters y tratar de ser disciplinado. Así, seguramente los usuarios estén esperando todos los días de determinada hora un mail tuyo para poder revisarlo, ¿ok? Seguramente la clave, uno de los éxitos de tener un email marketing correcto es el de tratar de ser disciplinado en el envío. Es decir, marcarse un cronograma para el envío de la publicidad que quieras tú para tus servicios o productos, ¿ok? Bien. No sé si ustedes están de acuerdo o puedan agregar de repente algún día más o... O, ¿no? Analizando todo esto. Quedan más 20 minutos todavía, José desde España. Cierto, somos un perro. El miércoles dicen que empiezan a trabajar, por ejemplo, ¿no? Aquí dice Ceti. Yo, por ejemplo, los trato de mandar los días martes, miércoles, a partir de las 10, 11, ¿ok? De la mañana, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? A no ser de que quiera ser muy agresivo y pues los envío ya todos los días a esa misma hora. ¿Ok? Yo voy a tratar de hacerlo también para mis cursos una vez por semana. Yo creo que entre 10 y 11 de la mañana estás relajado y ya viste tus cosas y de repente ya te pones a ver algo, ¿no? Está más fresh, ¿ok? Bien. Si no, solamente estas son experiencias, pero realmente lo puedes... Mira, ahí dice, ¿no? Juan Manuel Chaparro dice que los profesores los recomiendan. Bien. Sigo entonces, ¿ok? Vamos a continuar, ¿ok? Quedan pocos días para enviar el email. Vale. Voy a continuar. ¿Ok? Bien. Bueno, este es el que hemos visto. Vamos a pasar a la diapos siguiente. Espero que lo vean todos bien. Bien. El envío, ¿ok? El envío... Normalmente hay tres maneras de enviar esto. El envío del email por nuestra cuenta, que es lo que vamos a aprender hoy día, ¿ok? Y luego hay una que yo, entre comillas, me he inventado como astucia porque es la de, ¿qué pasa si estoy en una empresa y no tengo Photoshop, no tengo Dreamweaver y no sé cómo armar todo esto, pues, ¿no? Del email marketing. Pues, utilizando simplemente un procesador de textos como el Word más una base de datos en Outlook, se puede utilizar un concepto que es el de combinación de correspondencia, pero en lugar de imprimir, se puede utilizar el Outlook para que comience a enviar todo el correo electrónico a través de su base de datos, ¿ok? Eso lo veremos seguramente en el segundo seminario. Es una técnica buenísima y que además optimiza el gasto en las empresas, ¿ok? Nosotros vamos a ver la que está marcada en rojo, que es el envío de email por nuestra cuenta, que está orientado más para diseñadores gráficos que quieren dar esa solución en una empresa. Además, cuando contratamos un servicio de email de marketing, esa empresa nos va a pedir este tipo de desarrollo. Luego también está el de utilizando un plugin de Wordpress, que seguramente los que han ido al curso en Wordpress, pues, seguramente es el que más van a querer aprender, porque ese simplemente es instalar un plugin dentro de nuestro sitio de Wordpress, hacer que la gente se suscriba a través de un formulario que se coloque en la página de Wordpress y se pueden automatizar todos los envíos. Es decir, tú puedes hacer todos los mails de todo el año y estos se pueden enviar a la lista una vez por semana en el horario y fecha que tú has establecido. Realmente está muy, muy bien este plugin de Wordpress, que es el que hemos utilizado también en algún proyecto. Y luego está el envío del email utilizando software especializado en marketing, ¿ok? Esto es de pago, pero hay empresas, esto lo voy a colocar también en otro seminario, hay empresas que te hacen envíos de 200 correos o hasta 2,000 correos gratuitos. A partir de ahí te comienzan a cobrar. Entonces, dependiendo del valor de tu lista, si tu lista al principio es pequeña, puedes utilizar este tipo de envío de email, ¿ok? Nosotros vamos a utilizar el primero, que además es fácil de optimizar y además puedes diseñar tú como quieras. Mientras que en los otros tienes que utilizar plantillas que ya vienen preestablecidas. Con la primera técnica que les voy a mostrar, ustedes pueden diseñar como quieran. Bien, los datos para la maquetación. Los datos para la maquetación son, ¿ok? O sea, cuando vamos a maquetar ya esto, esto ya es más para diseñadores, el ancho de tu diseño no debe pasar los 600 píxeles, ya que, por ejemplo, cuando abrimos un correo, cuando se ha de vista previa, ¿ok? El estándar, así como para diseñar es 1024, para el diseño de los mails son de 600 píxeles de ancho. Por favor, no apunten nada porque este archivo íntegro lo van a tener para descargar a todos los participantes del curso o de este webminar que estamos haciendo, ¿ok? O sea, que no estén apuntando nada, todo esto se lo van a tener. Lo van a tener en PDF y además lo van a tener en formato de vídeo, ¿ok? Bien. Además, no debe de pesar más de 100K, ya que esto haría de que el correo, por ejemplo, sea detectado como spam. Pero yo les voy a contar mi experiencia. Yo he hecho mainings hasta de 350Ks y han colado y han llegado. Iríamos en un experimento. Yo voy a mandar uno ahora para ver si les llega a todos de manera correcta. Como todos tienen diferentes tipos de correo, pues vamos a experimentar en vivo cómo funciona. Además, no debemos de colocar y además ustedes no habrán visto seguramente nunca un mail de tipo publicidad que tenga un formulario embebido. Los formularios no se pueden colocar dentro y además no funcionan. Se anulan automáticamente dentro de los gestores de correos. Solamente hay que tratar de tener texto e imagen, ¿ok? Además, se recomienda, ya que algunas empresas tienen bloqueado, por ejemplo, la recepción de imágenes, pero hoy día vamos a aprender una técnica para que esta imagen cuele y se meta, tener una versión adicional que se debe mandar unas horas después solamente en formato de texto, en formato plano, ¿ok? Se recomienda esto mucho para asegurarnos de que llegue a todos los públicos. No se deben de incluir JavaScript, es decir, olvídate de los botones estos que cambian cuando tú te pones encima y se iluminan ese tipo de cosas, por ejemplo, no se activan dentro del correo electrónico, ¿ok? Luego, no debemos utilizar Flash y además, como ustedes han escuchado, seguramente saben que Adobe ha comenzado a decir de que ya no va a dar soporte para Flash y que ahora todo se va a hacer en HTML5, ¿no? Para eso también ya más adelante les voy a contar que estoy preparando un curso para diseñar solamente para hacer HTML5 sin programación. O sea, Dreamweaver también desaparece y hay un concepto nuevo y revolucionario que yo luego les comentaré, ¿ok? Todo cambia otra vez a partir de enero del próximo año, ¿ok? Todo lo que han aprendido, olvídense, vuelve otra vez a formularse nuevas reglas para el diseño web. Bien, otra vez a estudiar, pues así es. Otro dato para la maquetación es evitar, imagínense, ¿no? Que cuando están llevando un curso es muy importante las hojas de estilo para darle forma al texto, los colores, tal. Evitar el uso de las hojas de estilo pero externas, ¿ok? Ya que estas no se colocan directamente en el mail, ¿ok? O sea que en hojas de estilo, no. Entonces, ¿cómo vamos a la página? Ahora lo van a ver, dentro de un momento. Tampoco utilizar los dips. Para los que saben, ¿no? El dip es un nuevo concepto en el desarrollo de las páginas web porque carga más rápido, a Google le gustan más los dips que las tablas, pero los dips no se utilizan para el desarrollo del email marketing, ¿ok? Para esto hay que utilizar un concepto que seguramente algunos se acordarán que es el de el uso de las tablas, ¿ok? Las tablas es el elemento que sí cuela, que sí se puede meter dentro de los mails. Cada vez que ustedes reciban esos mails publicitarios están hechos todos en tablas. Pero un concepto, un consejo, perdón, para que esto no salga movido o con espacios entre ellos, no debemos utilizar las tablas anidadas, es decir, meter una tabla dentro de otra tabla. Lo que podemos hacer es colocar una tabla para meter una imagen y debajo colocar otra tabla para colocar otra imagen, ¿ok? Tablas anidadas, ¿no? Ya que generan problemas. Luego también utilizar para las imágenes y para los títulos de los enlaces las etiquetas Alt para describir la imagen y la etiqueta Title para describir el enlace, ¿ok? Esto lo utilizamos porque si la imagen es bloqueada, de esta manera, de todas maneras, se puede, se puede saber, ¿ok? He puesto pata aquí, no me he equivocado. Se puede ver el correo, ¿vale? Luego, otra cosa importante es no utilizar fondos con imágenes que distraigan el concepto, ¿ok? Utilizar colores planos y además así los colores planos se descargan de una manera mucho más rápido. Así que olvídense de los decorados, olvídense de los degrades, que eso hace también que el email comience a pesar. Luego también, esto ya para finalizar, hacer pruebas en todo lo que puedan, en Hotmail, en el mail de Mac, en el Gmail, en el Outlook, en el Thunderbill, en todos los gestores de correo que ustedes conozcan. Aquí hago un stop para ver cómo están. Espero que nadie se haya quedado dormido. Voy a visitarlos, voy a ver cómo están y espero que hasta aquí todo se entienda. Ya vamos media hora, vamos media hora ya de clase. ¿Se puede usar un background? Un background, sí, pero de color sólido solamente, ¿ok? Solamente de color sólido nada más, ¿ok? Bien, Albertito. Yo no voy a repetir eso, obviamente, porque se está grabando, ¿ok? Pero luego ya lo podré decir. Muy bien. Bien, el tiempo vuela. Dice que está ahí, está preocupado ya Juan Manuel Chaparro por ver cómo se hace, cómo se hace esto, ¿ok? Vamos a pasar, entonces ya, yo aquí les quería mostrar, voy a seguir, ¿ok? Les quería mostrar aquí algunos ejemplos que seguramente les sonará, porque a algunos seguramente les ha llegado, por ejemplo, esto de iFrance, donde muestra la marca, muestra aquí el producto, te desea, ¿no? Te desea feliz año, pero te dice, huela conmigo también, ¿no? Así, ¿no? Como quien no quiere la cosa te dice también que hueles con él. Luego tenemos aquí, por ejemplo, esto es de Perú, se me llega cada rato y no sé, porque yo no sé ni conducir, pero mira, se ha colado entre mis cuentas de correo, donde dejan el mensaje, ¿no? La promoción, la marca, la marca además muy importante, porque así generas confianza y luego una manera de contactar con ellos también, ¿no? Tienen varias sucursales. Aquí tengo otra que seguramente este a Vicente le suene un montón, Vicente también está por ahí, algunos lo conocerán, ha llevado cursos con María y con esta chica de publicidad y marketing, no me acuerdo ahorita su nombre, con Beatriz, vale. Y ahí está, por ejemplo, otra vez, ¿no? La marca, el saludo del 2012, te saluda, pero te está vendiendo algo también, pues no de paso, ¿ok? Seguramente este lo conozcan bastante y les llegará a muchos, que es este, el típico newsletter muy limpio, muy blanco, ¿ok? De la gente de Apple, ¿no? Puro texto además, un decorado con imágenes, perfecto para el envío. Y esto es, seguramente también lo conozcan, esto es pues de Catwin, ¿ok? Una tienda a la cual yo voy mucho, donde a cada rato te comienzan a mandar publicidad, pero a mí no me molesta, por ejemplo, ¿no? Porque yo quiero estar al tanto, porque yo consumo esto y eso me viene, me viene bien. Vale. Vamos a crear un entonces, ¿ok? Ya vamos a crear una, vamos a ver cómo funciona todo esto. Para esto, ¿ok? Los ingredientes son, tomar nota por favor, mentira, no tome nota porque te lo voy a pasar. Primero, como siempre, como siempre en todo proyecto, tratar, tratar, así no dibujes nada, ponte un lápiz y un papel y haz el borrador de lo que quieres lograr, ¿ok? Para esto, luego una vez que lo has hecho ya en papel y lápiz, pasas al Photoshop, al Illustrator, al Corel y comienzas a armar todo esto. Luego abres Dreamweaver, cualquier versión me da igual o el front page si quieres, ¿ok? Y luego, con un gestor de correo cualquiera, vamos a poder hacer el email marketing con una lista, obviamente, que tú previamente ya has capturado. Para la captura de listas, haremos otro email, otro webinar para mostrar cómo se hace, pues, la captura de las listas. Vamos a imaginar que aquí hay una lista para enviar. Bien, como les había comentado, pues yo me inspiré y dije, pues voy a hacer una promoción para promocionar más los cursos que tengo de WordPress y me hice este pequeño borrador, ¿ok? Donde quería mostrar a una chica, ¿ok? La parte superior que se está quitando como el suéter, en la parte de abajo está con un pijama y como que quiere hacer un cambio en su vida. Entonces, arriba he puesto cámbiate, existe una nueva forma de crear webs, ¿no? Cursos WordPress de iniciación, el 50% de descuento grandote, no pongo que, si se han dado cuenta, pongo 50% de descuento, pero no digo para quién, saben que esto solamente es para exalumnos, nada más, eso ya lo explico en la página de aterrizaje y algo muy importante es el logo para generar confianza y el click aquí que es el llamado a la acción, ¿no? O sea, que tú realmente ¿qué quieres con todo esto? Que haga click, que visite tu página para generar tráfico y además para que vea la promoción y si se inscribe, pues mejor, ¿ok? Luego que hemos hecho el borrador, voy a mostrarles ya el diseño que se ha elaborado en Adobe, pues Photoshop, pero lo pueden hacer en cualquiera, ¿no? Obviamente he utilizado todo el look and feel de la marca, en este caso es curso WordPress y hemos generado, pues ahí como les contaba una chica quitándose el suéter para que se asocie a la palabra cámbiate, ¿ok? Y aquí tenemos el email. Ahora, este email no se ha colocado así por sí, este email tiene sus partes, las cuales vamos a describir arriba. En la parte superior les he puesto pues lo de los 600 píxeles, ¿ok? Simplemente la primera parte es generando interés, esto se logra básicamente con una imagen impactante, ¿no? Que el usuario le haga pensar un poco o que de repente lo señale y le diga compra ya, que eso también es muy efectivo. Luego otro elemento es el mecanismo de respuesta o el call option, ¿ok? Que es que haga clic pues en este botón. Eso tiene que estar claro, resaltado, de tal manera que el usuario no tenga que buscarlo, ¿ok? Por eso he escogido el color rojo que como se han dado cuenta escapa a toda la armonía visual de colores que hay colocado en este email. Luego están los elementos de creabilidad, para eso hemos colocado una web y además una web que representa ahora mismo pues una marca, ¿ok? Para generar un poco de confianza. Además, algo muy importante es el gancho o esa palabra o esa frase grande que tú pones ahí arriba que va a causar pues curiosidad en el usuario. Para eso he puesto cámbiate, existe una nueva forma de crear webs, ¿no? Luego abajo ya el curso, qué niveles y todo lo demás, ¿ok? Y lo más importante la oferta o promoción que seguramente va a hacer que el usuario pues haga el click ya final luego haber ya leído todo esto si se han dado cuenta son palabras grandes, concisas donde no pongo ni siquiera qué va a estudiar, el temario, ni nada, eso que lo vea ya en la landing page. Yo quiero que el usuario haga click y que vea mi temario y que pues obviamente compra el curso, ese es el objetivo, ¿vale? Y esto pues ha sido todo para la parte teórica, ¿ok? Ahora, cuando puedan visiten cursoswordpressmadrid.com y ahora vamos a crear, vamos a crear nosotros este email marketing utilizando Photoshop, Dreamweaver y un gestor de correos como el mail de Mac, ¿ok? Voy a ver cómo están por ahí, espero que no se haya caído la comunicación y que estemos todos conectados. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora? Está bien, ¿no? Yo creo que es una manera de que todos sepan pues más o menos que esto tiene unas partes, de que no solamente es colocar por colocar las cosas, sino que pues esto tiene todo un sentido. Ah, está todo perfecto, sin retardo, qué bueno. Ah, el plugin de WordPress, dice ella. Eso lo veremos en otro webinar, esto pues ha sido pues una introducción, ¿ok? No te preocupes, Laura, seguramente hagamos uno de WordPress que yo lo utilizo y se ve muy bien. Qué bueno, Anita, algunas veces se aleja la voz. Ah, es porque me emociono y me voy para atrás y para adelante, José Manuel, es porque estoy parado, ¿no? Para coger así sentido. Te imaginarás yo moviendo las manos y todo eso, ¿no? Vale. Bien, vamos a seguir entonces porque ya nos quedan pues ya 25 minutos, ¿ok? Para terminar, o menos, creo, ¿no? Vale, voy a comenzar, ¿ok? Para esto simplemente me voy a mudar hacia el primer objetivo, el primer objetivo pues sería colocarme en Photoshop, ¿ok? Estoy aquí ya en Photoshop y en Photoshop tengo ya el diseño armado, ¿ok? Yo les voy a confesar aquí que tuve un pequeño problema de no saber cómo hacer que la chica porque si se fijan la chica arriba, ¿no? Son dos fotos mezcladas, ¿no? Que he colocado ahí para que se vea un antes y un después y realmente la foto, la foto era así, entonces, yo creo que así era muy agresivo, no sé de ustedes qué opinan, ¿no? Era muy porno, pues, ¿no? Colocarnos así, entonces trataba de simular un poco, pues, ¿no? Para que no se vea después que este es un curso de vamos a enseñar las piernas, ¿no? Y además muy machista, ¿no? Me parece. No, si quito lo del 50% se ve más. Sí, yo creo que estaba más suavizado, ¿no? Más suavizado así porque así es como que la chica va a cambiar, ¿no? Su... Ese día va a tomar una decisión especial porque pasa, pues, de estar dormida a otro rollo, ¿vale? Muy bien, pues eso era lo que yo les quería contar. Una vez que lo he diseñado me voy a ir al menú imagen y en el menú imagen voy a colocarme aquí en tamaño de imagen verificando efectivamente de que... verificando efectivamente de que esto mide menos de 600 píxeles. He optado por un 535 ya que esto es suficiente para encontrar la armonía entre los textos y las imágenes que se han utilizado, ¿ok? Una vez entonces que ya he diseñado, obviamente aquí no vamos a enseñar a diseñarlo, ¿ok? Tenemos aquí, como se han dado cuenta, todo muy ordenado, tenemos el logotipo, tenemos los recursos, las fechas, tenemos todo muy organizado, ¿ok? Y una vez que hemos elaborado todo esto vamos a generar el archivo, ¿ok? Para esto me voy a archivo y aquí pueden generar ustedes o un JPG o un GIF. Ahora, deben de recordar que el GIF mantiene una paleta de colores de 256 y eso va a hacer, pues, que nuestro archivo quede un poquito desgastado y eso lo harán visto también en algunos mails, ¿ok? Yo voy a generar un guardar como, ¿ok? Y lo voy a sacar en formato JPG, ¿ok? Pero lo voy a comprimir. Sí, pueden sacarlo en PNG. Recuerden que para el email marketing se utilizan las mismas técnicas que para web, es decir, ustedes pueden colocar o un GIF o un PNG o un JPG. Pero deben recordar que el JPG es como el intermedio, ¿no? es calidad comprimida. Entonces, voy a escoger aquí, voy a colocar aquí, por ejemplo, email guión marketing final, pues, para reconocerlo, ¿ok? Y lo voy a guardar en formato JPG, le doy clic a guardar y aquí voy a darle una compresión. Deben de recordar ustedes que cuando llevan clases conmigo siempre los oriento de la compresión igual a 10 para que se vea bien en pantalla y tal. Pero en este caso no voy a utilizar la compresión de 10, voy a utilizar la compresión de 5, ¿ok? Para que este JPG, no sé si se fijan acá, lo pueden ver aquí, ¿no? Pesa 98,2, ¿ok? Para tratar de que esto ocupe menos de 100K. Deben de recordar que yo lo he hecho email marketing mucho más grandes hasta de 350 y ahora voy a tratar de respetar pues todo lo que les estoy mostrando aquí para que funcione, ¿ok? Voy a escoger un 5 o miren puede ir aumentando, ¿no ven? Cuando ahí vienen cómo va cambiando el número de la compresión. Yo voy a escoger por comodidad un 5, desgasta un poco la imagen, pero como el fondo es blanco y los colores son sólidos, pues esto se ve muy bien, ¿ok? Bien. Así como está, le voy a dar clic al botón de OK y hasta aquí ha terminado la parte donde yo genero pues el JPG. Una vez que he hecho esto, aquí viene la parte pues más importante para el email marketing para que al usuario no le llegue esto como correo adjunto y es lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer acá. Simplemente ahora me dirijo hacia mi explorador de archivos. Ese archivo lo voy a meter en un lugar especial, ¿ok? Voy a llevarme el archivo que acabo de generar a mi carpeta de trabajo. Para esto voy a ir a mi carpeta de clientes, entro en la carpeta de cursos WordPress, charlas online y lo que voy a hacer es voy a coger el archivo que acabo de generar. Este archivo lo voy a copiar lo voy a copiar y este archivo lo voy a meter, ahora ya viene, aquí van a recordar Dean Weaver, lo voy a meter en el sitio web, ¿ok? En el sitio web donde ustedes estén elaborando el email marketing. Para esto voy a colocarme dentro de mi carpeta de trabajo, entro, esto para los que han llevado Dean Weaver les sonará mucho, entro a la página web que estoy haciendo en local y me he creado aquí yo una carpeta que se llama comunicados, ¿ok? Aquí está la carpeta comunicados y en esta carpeta de comunicados tengo el comunicado del 11 de febrero, del 14 de enero, curso del 5 de noviembre, promoción de contenido de cursos, aquí voy a crear yo una carpeta nueva, a esta carpeta la voy a llamar por ejemplo marketing simplemente o email marketing, ¿vale? marketing, ok, bien, una vez entonces que lo he creado voy a entrar con doble clic y voy a depositar con botón derecho pegar, voy a pegar ahí la imagen, ¿ok? Bien, una vez que ya lo he hecho voy a volver a verlos aquí, ¿ok? Sí, en este caso como ustedes recordarán, es una pregunta interesante la que hace Vicente, ok, el progresivo, la opción progresiva no se nota en el correo electrónico, ¿ok? pero si lo marcas, ok, no estaría mal porque de todas maneras vamos a colocar una opción, ok, para que el usuario si no ve el email, ¿no? pueda hacer clic y verlo, entonces al verlo ya debería ser progresivo, entonces yo les recomiendo hacer un JPG progresivo siempre, muy bien Vicente, estás atento, estás atento, bien, una vez que lo he hecho, ah sí, primero lo estoy haciendo en local, primero lo estoy haciendo en local ahora, ahora viene, ahora viene justo pues la parte donde vamos a crear el email, miren, para esto voy a colocarme en Dreamweaver, ok, y en Dreamweaver voy a cerrar este archivo, en Dreamweaver vamos a, voy a crear, perdón, aquí está la página, ok, para esto tengo aquí la carpeta de promo, acá está, email marketing, aquí la tengo creada y aquí tengo mi archivo JPG, lo primero que hago entonces es, me voy al menú archivo, pongo aquí la opción de nuevo y voy a generar un nuevo HTML, ok, sin estilo, sin hoja de estilo y nada, le doy clic al botón de crear, voy a colocarme ahora en el diseño, una vez que estoy aquí, simplemente como se ha mostrado en la presentación para este webminar, vamos a insertar, vamos a insertar una tabla, ok, esa tabla tendrá que ser de un uno por uno para que pueda colocarse ahí la imagen que se va a enviar, ok, HTML, HTML, sí, tabla, tabla, no se utilizan los divs, no se utilizan los divs para el email marketing, ok, se hace con tablas, ok, y el ancho de la tabla lo vamos a colocar del mismo tamaño en píxeles que tiene tu imagen en Photoshop, para esto voy a moverme un ratito a Photoshop y en Photoshop me voy a ir al menú imagen, tamaño de imagen y veo que la imagen tiene 535 de ancho, ok, una vez que he visto este valor, ok, lo que voy a hacer es copiarlo, regreso a Dreamweaver, aquí coloco entonces el ancho con control V, 535, en lugar del porcentaje coloco la opción de píxeles, el grosor, el relleno y el espacio en cero ya que no los queremos ver y así como está le damos clic a aceptar, de esa manera tengo la tabla creada, ustedes recordarán que si la tabla está seleccionada para que aparezca siempre en el centro, en la parte de abajo podemos marcar nosotros la opción de alinear y que se coloque seguramente pues al centro, ok, de esa manera ya tenemos, voy a meter esta ventana por aquí para que la vean, ahí está, y una vez que está colocada ya en el centro, lo único que voy a hacer es colocarme en la zona o dentro de la tabla y vamos a traer aquí la imagen, para esto si la imagen está colocada, ok, voy a ir a, perdón, a insertar para que lo vean mejor, insertar, marcamos la opción de insertar imagen, también la podemos arrastrar como algunos ya saben y voy a buscar la carpeta de comunicados y la voy a traer, pero algo muy importante, sí, se pueden utilizar estilos en la línea, ok, sí, pero no estilos en hojas de estilos externas, solamente aquí dentro, antes voy a grabar el archivo, vale, voy a grabar el archivo HTML, archivo guardar y lo voy a guardar dentro de la carpeta de comunicados, ok, que luego voy a subir y aquí lo voy a, lo voy a grabar dentro de la carpeta de email marketing, ok, y le voy a colocar un nombre muy sencillo, le voy a mandar, poner acá mail simplemente, ok, así como está, le doy a clicar en guardar, perfecto, ok, y una vez entonces que lo he guardado, ok, voy a comenzar a trabajar con él, ok, voy a, la tabla se me ha ido, vamos a poner acá un ratito, es que no lo he grabado en HTML, un ratito, HTML, diseño, acá se me ha ido en el Mac, la opción del HTML, mail simplemente, el otro fue un pequeño, ahí está un error y aquí generamos la tabla, ok, lo he grabado mal, lo grabé sin extensión, ahora está, bien, nos centramos, bien, y ahora simplemente aquí dentro vamos a colocar la imagen, nos vamos a insertar, insertar imagen, colocamos la imagen que estaba en comunicados, email marketing, y aquí está el archivo, ahora, muy importante, esto es importantísimo para el email marketing, ok, aquí lo que tenemos que hacer es colocar el texto alternativo, ok, aquí vamos a poner aquí, por ejemplo, curso de WordPress, por ejemplo, no, este, 14 de 11 de febrero, no me acuerdo, febrero, ok, y, ok, todo el texto que tú quieras, en el texto alternativo puedes colocar el texto que incluso está colocado dentro de la imagen, deben de recordar que el texto alternativo es importante, ok, para poder hacer de que si el usuario, por ejemplo, no descarga la imagen, se pueda ver el texto de esa imagen y además, para que las personas que tienen problemas de accesibilidad tengan estos aparatos y les puedan leer ese texto, es muy importante el texto alternativo, así como está, aceptamos, ya lo hemos colocado, perfecto, y ahora, algo que es muy importante, por ejemplo, es el fondo, si ustedes quieren hacer que el fondo no sea este, deben de recordar que simplemente en el menú modificar, entran a propiedades de página y aquí cambiamos el color, el color de fondo, tratar siempre de escoger un color, un color plano, yo he escogido un gris intermedio para resaltar un poco más el cartel, ese color también va a llegar en el mail, ok, se recomienda colores sólidos y no utilizar esto, ok, se puede poner la etiqueta tile, en la misma etiqueta, sí, pero la etiqueta tile se coloca cuando tenemos el vínculo, ahora lo vamos a ver, vale, así como está, le damos click al botón de aceptar, ok, ahora solamente hemos puesto, si ustedes dan cuenta aquí, el alt simplemente, lo ves, aquí está el alt, ok, ahora dentro de un momento vamos a colocar el title, ok, bien, una vez que lo tenemos, ahora vamos a colocar el texto, ok, el texto, ahora es muy importante, sí, mandar una imagen, pero para reforzar el correo, si por ejemplo el usuario tuviera bloqueada la descarga de imágenes, ok, lo que vamos a hacer es que vea el texto, entonces, me voy a colocar en la imagen y colocándome en la imagen, como ustedes recuerdan, los que han llevado Dreamweaver, presiono una tecla para que automáticamente se genere la fila siguiente, ¿se acuerdan cuál era? ¿Alguien me la puede recordar? Nadie, ¿no se acuerdan? Nadie era, ahí está Enrique Arroba, perfecto, aprobado, aquí está, presiono la tecla del tabulador un par de veces para comenzar a generar más filas por la parte de abajo y ahora, claro, pues, obvio, ya, José Manuel, te has quedado ahí, ya te has quedado, y ahora lo que voy a hacer es traer el texto, el texto que ya lo tengo preparado y redactado, ok, me voy a ir aquí al programa de texto, lo voy a seleccionar todo, lo voy a copiar y una vez que lo he copiado simplemente lo voy a pegar aquí, me voy a edición, pegado especial y voy a pegar solo texto, una vez que lo tengo, ahí está mi texto, o también puedo pulsar, como algunos saben, control V para que se respeten todos, todos los saltos de párrafo, como pueden ver, aquí ya tengo, tengo mi texto, ok, ahora, lo que puedo hacer es lo siguiente, puedo hacer de que este texto se coloque, ok, se coloque de algún color para poder yo, este, reconocerlo, o también, puedo cambiar el color de fondo a color blanco para que se vea, o eso ya como cada uno de ustedes quiera, ok, el texto lo pueden colocar como quieran, es decir, por ejemplo, para no tener mucho lío, pueden utilizar un color de fondo muy claro, si se han dado cuenta, o, si se quieren asegurar, como los demás, al colocar el color blanco, o colocando la opción de ninguno, ok, se aseguran, puede que esto llegue en perfectas condiciones, ok, bien, se le pueden añadir más filas, claro, claro, además, voy a aprovechar que estoy aquí y voy a hacer de que la fuente de toda la página, ok, puede tener un enlace, o aquí, si, ahora lo voy a cambiar, ahora lo voy a cambiar, mira, voy a cambiar el tipo de letra, Arial, voy a colocar un tamaño de 12, y el color del texto lo voy a colocar, por ejemplo, en un gris oscuro, ok, le doy a aplicar, ahí pueden ver los cambios en la parte de atrás, no, ahí está, y aquí como está, le doy clic al botón de aceptar, bien, ahora, además, si quiero que los usuarios visiten alguna de las zonas de la página, por ejemplo, opiniones de los cursos, pues selecciono este vínculo, lo copio, le doy a copiar, y a este texto que quiero que la gente haga clic, le doy clic aquí a vínculo, y le doy a control V, enter, y automáticamente ya tengo aquí el texto vinculado, este texto también lo voy a vincular, lo selecciono, botón derecho copiar, lo pego con control V, enter, y así voy colocando todos los vínculos adicionales, algo muy importante, como pueden ver acá abajo, lo voy a colocar en negrita, es los datos de contacto, siempre, ok, siempre, hay que poner esta opción siempre, por supuesto, claro, claro, ¿no? Claro, ahora lo van a ver, por si no lo pudiera ver, ahora lo van a ver, sí, sí, ¿vale? Y aquí simplemente vamos a colocarnos en la parte superior, como están pidiendo algunos, y voy a agregar aquí, ok, voy a agregar una fila más, y la imagen la voy a colocar en esta fila, de tal manera que consigo aquí arriba una fila adicional, recuerden que control M genera filas, ¿no? genera filas hacia la parte de arriba, ¿no? Control M lo genera automáticamente, ahí tenemos ya nuestro primer boceto, bien, pero lo del, si no ves esto correctamente, lo pueden hacer también en el mail, queda más elegante, cosa que cuando hacen click, llegan aquí, no ven en la parte superior, lo del haga click aquí, para si no ve correctamente, o sea, yo recomiendo, se puede colocar aquí, pero yo lo voy a colocar en el correo, ahora lo van a ver, ahora lo van a ver, bien, una vez que lo tengo, voy a colocarle un título, este título, solamente es para puntuar en Google, porque esto realmente no, no vamos a poner acá, curso, o vamos a poner acá, muestra, muestra de email marketing, ok, ya está, una vez que lo tengo, lo grabo, y ahí viene la parte ya final, ok, lo guardo, ok, se han dado cuenta que todavía no he hecho vínculos, ni nada, ahora van a ver, esta es la parte más importante, que es, recuerden que esto le va a llegar al usuario, entonces lo que voy a hacer ahora, es con la ventana de archivos, que tengo aquí, que voy a poner en doble, ustedes ya saben que, este botón permite colocar, en doble la pantalla, ahí está, voy a subir, voy a conectarme, a cursos wordpressmadrid.com, para hacer la prueba en vivo, y que les llegue a todos, esto automáticamente, ok, me estoy conectando, ahí está, y, aquí está la carpeta, que he creado, no, este email, lo voy a borrar, este se me ha colado, se lo hice mal, le voy a dar acá, edición, eliminar, y lo que voy a hacer ahora, simplemente, es, llevarme la carpeta, de email marketing, con el jpg, y el archivo html, tú dirás, pero jersey, falta, claro, falta, pero hay que saber esto, miren, voy a arrastrar, la carpeta de email marketing, dentro de la carpeta, de comunicados, se está grabando, en este momento, ahí está, y una vez que se ha grabado, lo que voy a hacer ahora, es, visitar, acá le voy a poner, que no, porque estoy llevando, los archivos, voy a visitar, entonces, voy a visitar, esta página, vale, voy a copiar, la ruta, es email marketing, y mail, entonces, me voy a colocar ahora, en el navegador, que estoy utilizando, voy a ir a archivo, nueva ventana, y aquí voy a colocar, entonces, cursos wordpressmadrid.com, la carpeta, la carpeta, que se ha utilizado, para esto, se llama, comunicados, 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 ahí está, barra, la carpeta, es email marketing, barra, y la carpeta, y el archivo, se llama, mail.html, vale, enter, y seguramente, no sé si lo ven, tengo, ya subido, esto lo pueden ver, ustedes también, en su propio navegador, ok, pero aquí, faltan algunas cosas, ok, lo único, que he hecho aquí, es lo siguiente, miren, aquí viene el truco, pues mira, se supone que esto, le va a llegar a un usuario, y el usuario, cuando le llegue, va a hacer clic, y te tiene que traer, a esta página, o, o, a la página, a la página, de landing page, que puede ser también, tu página, tu página principal, ok, entonces, voy a copiar, esta dirección, de la parte superior, ok, la vamos a copiar, botón derecho, copiar, y la voy a pegar, por un momento, aquí, en mi blog de notas, que tengo, ok, lo voy a pegar por aquí, botón derecho, pegar, que lo voy a pegar, para reutilizarlo, dentro de un momento, vale, bien, una vez entonces, que ya lo tengo, ok, lo que voy a hacer, es de que, cuando alguien haga clic, miren por acá, es muy importante, cuando alguien haga clic, a la imagen, a donde quiero llevar al usuario, entonces, cuando alguien haga clic, en el mail a la imagen, yo lo que quiero, es que el usuario, no visite esta página, no, esto es, el enlace de, si no ves correctamente, ese correo, haz clic aquí, pero si hace clic, en la imagen, a donde quiero que vaya, pues yo quiero que vaya, aquí, a curso WordPress Madrid, y que vea la fecha, entonces, voy a copiar, la dirección de arriba, me voy a, Dreamweaver, y en Dreamweaver, lo que voy a hacer, es voy a seleccionar, la imagen, y aquí en el vínculo, en la parte inferior, voy a pulsar, control, control V, perdón, en el, en el vínculo, voy a pulsar aquí, control V, y, esto sería todo, ahora, muy importante, ustedes deben de recordar, de que cuando colocan, un hipervínculo, a una imagen, Dreamweaver, automáticamente, le coloca un borde, ¿no? y ese borde, es un borde de uno automático, entonces, aquí en el borde, ahí está, ahí te he visto, ahí te he visto, cero al borde, para que se vea, ahí está, ahí está, hago clic fuera, y de esa manera, cuando envíe este correo electrónico, ¿ok? el usuario, cuando haga clic a esta imagen, automáticamente, va a llegar a dónde, a la página, a la landing page, a la página, que yo necesito, que él llegue, que aterrice, para que compre mi servicio, o para que lo conozca, bien, una vez que ya lo tengo, ¿ok? ya hemos acabado, lo único que hay que hacer, es subir esta última versión, que acabo de modificar, para esto, me voy a colocar, en el menú ventana, archivos, y voy a arrastrar, solamente, el mail, HTML, dentro de la carpeta, email marketing, ¿ok? ya está, lo he copiado, le digo sí a todo, y de esa manera, se ha grabado, voy a verificar, si esto es verdad, me voy a ir a, una vez que ha terminado, ustedes también pueden, entrar a la página, ¿ok? voy a verificar, si esto es cierto, voy a recargar la página, eso es, y si me coloco encima, efectivamente, si me coloco encima, y hago clic, esto automáticamente, me lleva, a mi página principal, bien, una vez que ya lo tengo hecho, aquí viene, lo más bonito, mira, esto es alucinante, mira, para que le llegue al usuario, la imagen, pero no como archivo adjunto, sino que se vea directamente, en el correo, lo que hay que hacer, es esto, es alucinante, porque es tan sencillo, de que, pues que, no sé, me da cosa decirlo, mira, mira como se hace, mira, ahí va, ¿cómo hacemos de que llegue el correo? pues lo que hay que hacer, es diseñarlo en Photoshop, hacer este montaje, pequeñito, en Dreamweaver, y subirlo, a nuestro hosting, ¿ok? tiene que estar, alojado, en nuestro hosting, es muy importante, y ahora, lo que hago es, la ruta, que tengo en la parte superior, claro, la ruta, está apuntando al hosting, si, está apuntando, no hay problema, ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver, está apuntando, es muy importante, que sea una ruta absoluta, no, tiene que ser relativa, mira, voy a copiar, no, voy a copiar lo siguiente, mira, no copio la dirección, miren lo que copio, es alucinante, mira, se van a su navegador, en el que ustedes, estén trabajando, y ponen, edición, miren por aquí, seleccionar todo, ¿qué están seleccionando? están seleccionando, todo el HTML, con la tabla, con la imagen, con los textos, con los vínculos, que ustedes han creado, y una vez seleccionado esto, simplemente le dan a edición, copiar, ¿vale? una vez que lo hemos copiado, así de fácil, vamos a entrar, a un sistema de gestor de correos, lo pueden utilizar, pueden utilizar cualquiera, yo he utilizado hasta el Hotmail, para testear, y funciona de maravilla, miren lo que hago, simplemente me voy a colocar, en el mail del Mac, ok, ahí está, no sé si habrá entrado, acaba de llegar, dice, no ha podido entrar, vale, entonces, una vez que estoy aquí, lo que voy a hacer, es voy a enviarles, a todos ustedes, un correo, vale, para eso yo, ya tengo aquí, mi lista, aquí está la lista, grupo Webinar, esto pues, que están viendo ustedes, Alberto, Anita, Asen, Enrique, Laura, todos los que están aquí, esto es, otro tema, que es este, cómo generar, o crear estas listas, y el marketing, ya de conseguir gente, que regalar, que ofrecer, que servicios adicionales dar, para que la gente, deje su correo, y tú puedas hacer, el email marketing, yo lo que voy a hacer, es voy a colocarme en el grupo, voy a pulsar botón derecho, y voy a poner acá, enviar correo, al grupo Webinar, que son ustedes, para que vean, cómo lleguen, y ustedes me van a decir, cómo les llega, una vez que lo tengo, que estoy ya en mi correo, voy a colocar acá, en el asunto, que el asunto es muy importante, le voy a poner acá, por ejemplo, voy a colocar, qué es esto, esto es un curso, que se está ofreciendo, qué más, voy a colocar aquí, una marca, para generar confianza, Word, Wordpress, por ejemplo, y en dónde, en Madrid, vale, voy a poner acá, últimas, últimas plazas, ok, últimas plazas, ok, últimas vacantes, últimas plazas, esto va a ser, ok, o este es el texto, para que la gente, trate de abrirlo, incluso yo, para evitar, de que sea spam, he colocado en algunos correos, que les he enviado, incluso, curso Wordpress, y he puesto, jersey, rax, y he puesto hasta mi nombre, para que el spam, piense que es una persona, que te está escribiendo y tal, y así, no lo anule, ok, no sé si a algunos de ustedes, les ha llegado algún correo mío, en la zona de spam, eso también me lo tendrían que decir ustedes, para yo mejorar, pues, el envío, yo creo que a la mayoría, le he llegado correctamente, nunca, ¿ves? ahí está, voy a colocar, por mi, ah, vale, voy a colocar entonces aquí, que lo voy a enviar, desde mi correo de curso Wordpress, y aquí viene lo mejor, miren por acá, acá viene lo mejor que es, voy a colocar el texto centrado, en cualquier gestor de correo, por ejemplo aquí, voy a colocar en Mac, ¿no? pero es igual en, en, en el Outlook, es más sencillo, hay un botón para centrar, aquí tengo que entrar a mostrar, formato, alineación, centrar, ¿no? ya lo tengo centrado, y aquí voy a colocar, ¿no? si no, primero voy a colocar la, el, el mail, simplemente me voy a edición, mira lo que hago, lo pego, ahí está, miren, pero lo que estoy pegando, lo que estoy pegando, no es algo, no es algo que haya copiado, de mi ordenador, y lo haya pegado aquí, en el, en el, en el mensaje de correo, lo que he hecho es, lo he subido a mi hosting, y desde ahí, lo estoy llamando, de tal manera, que cuando a ti te llega, o al usuario le llega, le llega la imagen, pero no adjunta, sino, una imagen que se descarga, del hosting, es alucinante, esto es, el truco, pues, de enviar los correos, electrónicos, por tu parte, ok, si no, llega automáticamente, como un archivo adjunto, y no se abre, ahora, algo muy importante, muchas gracias, vale, o algo muy importante, claro, queda automatizada, si, es que es así, es así, es simple, y ya cuando lo hagamos con el Wordpress, porque la veo a Laura, ahí, sonriendo, ok, esto, ya, es, realmente, en hacerlo en Wordpress, hay una parte técnica, pero luego queda esto muy bien, pero para una lista pequeña, para que te vas a estar instalando Wordpress, y tal, puedes gestionarlo de esta manera, y la verdad que queda muy bien, pero falta, aquí no hemos acabado, lo único que faltaría, voy a presentarme, a ver si Risto no me dice nada, me voy a colocar aquí, mira, me voy a colocar aquí, entonces, en la parte final, y aquí podemos, no, este, podemos, este, para ver, correctamente, este, mail, no, clic aquí, o, también puedes decir, no, si no ves correctamente, este correo, pulsa aquí, eso ya como tú lo quieres hacer, tú trata de hacerte un estándar, no, este, este mail, entonces, lo que voy a hacer aquí, simplemente, es, marcar el, clic aquí, y ustedes deben de recordar, deben de recordar, que, yo grabé, yo grabé, la ruta de este correo, para esto, voy a colocarme, en el blog de notas, o mejor, me voy a ir aquí, y una cosa, ha sido copiar el contenido, y ahora lo que hago, es copiar, la ruta, de la parte superior, es decir, la ruta del mail, ya alojado, para esto, me voy a edición, copiar, o simplemente, botón derecho, copiar, y, me voy a colocar aquí, con botón derecho, enlazar, en el outlook, es más sencillo, ustedes saben que hay que buscar, el mismo botón de word, para darle, insertar hipervínculo, lo mismo, y le doy aquí, añadir enlace, y aquí, lo pego, de esa manera, si alguien no ve correctamente, el correo, no verá, la imagen, verá el texto de abajo, pero si tú quieres que vea, pues, haces que el usuario, haga clic ahí arriba, y así llega, como un vínculo, ok, de tal manera, que si el usuario, hace clic aquí, automáticamente llegue, nada, nada de guardar, ya está, está listo para enviar, es más, ustedes ahora, voy a mandar esto ya, ok, le voy a dar a enviar, vean por favor, todos sus correos electrónicos, y díganme, cómo les ha llegado, por favor, se está enviando, en este momento, y díganme, por favor, cómo, cómo les ha llegado, y esto, pues, ha sido, no, un webinar, de email marketing, primera parte, si, mientras ustedes vayan viendo, yo les voy hablando, ha sido la primera parte, para que vean una de las técnicas, esta es una de las técnicas, más utilizadas, para el envío de correo, a nivel técnico, esto es este app, pues, para diseñadores, que trabajen con Photoshop, y hay que volver a los orígenes, de las tablas, ok, con Dreamweaver, para que esto funcione, pero luego les enseñaré, les enseñaré, pues, otras técnicas, son tres más, que, no, que, que se pueden utilizar, hagan clic en el vínculo, no se ve en Gmail, ah, no se ve en el Gmail, alguien más tiene Gmail, por favor, para, para verificar esto, alguien por favor, tiene Gmail, para, porque Pilar dice que no, en el mío, sí, de repente, tienes algo bloqueado, Pilar, fíjate, en Tuner, bien, miren, Tunerbeer, está Vicente, ahí está, sí, sí, miren, también puede pasar, puede pasar de que de repente hay algún gestor de correo que sea muy muy tedioso, pero han visto que somos más o menos unas 10 personas o 12 personas y a todos nos ha llegado, Pilar, tienes que revisar bien, Pilar, pues no, Pilar, puedes mandarme una captura de pantalla y enviarla a mi correo para ver cómo te llega, es que en algunos correos, en algunos correos lo que pasa, pero te llega el texto, Pilar, Pilar, te llega el texto, el texto, el texto, claro, puede ser, puede ser de que el Gmail o algunos lo bloqueen, mira, pero mira el porcentaje alto de apertura que sí existe, ¿no? Y, pues por eso es que se coloca lo del texto por debajo de la imagen, porque si la imagen no llega a ser abierta, automáticamente, ok, llega, no, pero lo están diciendo ahí la mayoría de usuarios, ¿no? para que veas que el grado de apertura, ok, bien, mira, ahí están todos testeando en Internet Explorer, están testeando en diferentes, pues esto, pues a mí me llega el texto y las imágenes, pero todos con attachment, la misma tuya, la imagen del mail, perfecto, en el iPhone, mira, en el iPhone también llega muy bien, o sea, el grado de, ¿cómo se llama?, de envío para algo que hemos hecho nosotros casero y profesional, porque han visto ustedes cómo se ha armado esto con estas dos aplicaciones, pues, pero es por seguridad, puede ser que, claro, Gmail tengo una especie de seguridad, puede ser, ¿vale? José Manuel todavía nada, José Manuel, mira, mira, revisa otra vez, puede tardar un poco más, ¿no?, en algunos, pero la mayoría ha llegado, y para que no se vean todas las personas a las que lo mandan, ah, claro, no, 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 para esto, para esto, esto que hemos hecho ha sido para una lista abierta, ¿no?, para un, si me llega, te respondo, ah, respóndeme si quieres para que lo vean todos, este, mira, para eso tendríamos que utilizar la técnica del envío con el Word y el Outlook, para que así nos llegue a uno por uno, ¿ok?, o utilizar el plugin de WordPress, o utilizar la contratación de un servicio de envío, ¿vale?, eso seguramente lo veamos en el segundo webinar, ¿ok?, pero para una lista, llega, llega, llega muy bien, no es como le estoy mandando, pero también se puede hacer que llegue uno por uno, para eso se puede hacer, es que realmente para la técnica del envío de correos utilizando Word y Outlook, es que es alucinante, porque con eso incluso podemos decir que el correo llegue, estimado Pedro, estimado María, estimada Pilar, estimado tal, o sea, lo que digo, puede llegar hasta personalizado y utilizando las herramientas de Microsoft, ¿ok?, a ver si el seminario número 2 lo hacemos del envío utilizando Word, porque además el Word y el Outlook es una aplicación de que todo usuario tiene en oficina, o sea, imagínate, ya no tienes ni que comprar Photoshop, no tienes que comprar ni siquiera Dreamweaver, no tienes que comprar nada, y así lo podríamos hacer, y además, por supuesto, aquí estamos generando tráfico para nuestro ordenador, ¿ok?, o para nuestro sitio web, también será gratuito, dicen por ahí, por ahora estoy, como les había dicho, yo les doy, realmente estoy muy agradecido para la gente que se ha apuntado, porque esto que ha ocurrido hoy día ha sido pues un testeo de, para ver cómo funciona el AnyMeeting, para ver si todo va, que todo va muy bien, y seguramente los seminarios, no sé todavía cuál, pero seguramente algunos ya serán de pago, pero será también un pago muy, muy mínimo, ya que aquí nos estamos ahorrando aulas, nos estamos ahorrando ordenadores, nos estamos ahorrando un montón de cosas, y lo único que estamos haciendo es utilizar internet, ¿ok?, muchas gracias a todos, y espero pues sus visitas en Cursos Wordpress Madrid, y que lo recomienden, para ver si la gente se inscribe, se inscribe más, dentro de, seguramente mañana por la mañana, les esté llegando el link, del, les esté llegando el link del, de la presentación, que acaban de ustedes de ver, ¿ok?, y además del vídeo, que estoy grabando ahora en simultáneo, para recordar pues este evento, ¿ok?, que es el primero que hago, y la verdad, les doy las gracias a todos, espero que todos pongan en acción, todas estas cosas, que se han enseñado el día de hoy, un saludo muy especial, para la gente de Colombia, que está lejos, lejos, ¿ok?, y para todos estos, este, ex saludos, que a veces pues no nos vemos, pero que podemos a veces contactar por aquí, y que pues, de una manera de estar siempre juntos, y ya saben, para lo que ustedes necesiten chicos, ¿no?, aquí me tienen, en Cursos Wordpress Madrid punto com, un proyecto mío, y que va creciendo gracias a ustedes, ¿ok?, muchas gracias, y hasta la próxima, ¡Chao!